El Rey de Israel Samuel, debes ir a Belén, ve a ungir al que yo he elegido. Samuel, debes ir a Belén, ve a ungir al que yo he elegido. Dios, la bandera de la victoria. Yo también. Eliab, ¿oyan de lo que dice la gente? ¿Qué dicen? Dicen que el Rey Saúl fue acusado de arrogancia por el profeta Samuel. Entonces Dios también lo abandonó. Si Dios no está con nuestro Rey, ¿qué será de nosotros? Vaya, vaya. Se preocupan todo el día por nada. Dios no abandonará a su pueblo. Nos guiará con sus manos fuertes y leales. ¡Hijos, nacen a esta lista! ¡Combina! 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 ¿Cuándo dejarán de actuar como niños? Deberían avergonzarse Somos el clan de Judá Los descendientes elegidos de Abraham Como Jacobo lo dijo Algún día el rey de Israel saldrá De entre los hijos de Judá De sus hijos Así que actúen apropiadamente Y recuerden dignidad y orden Somos descendientes de Judá Y recuerden siempre Dignidad y orden El orden es obediencia Segundo trae agua Tercero agua 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 ¿Por qué tengo que ser el último? Vayan a cuidar a las ovejas Enseguida padre Vigilaremos a las ovejas Recuerden orden y dignidad Segundo las ovejas Tercero las ovejas Las ovejas Está bien, está bien, está bien, está bien De todas formas tendré que ir yo Adiós Iré a cuidar a las ovejas No, you're my shepherd I shall not be in one You make me lie down In green pasture You gently lead me beside Quiet waters And restore My soul Lord, you're my shepherd I shall not be in one You make me lie down In green pasture You can't believe me beside Quiet waters And restore My soul My cup Overflows And I will dwell In the home of the Lord My cup Overflows And I will dwell In the home Of the Lord Forever 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 Samuel, el profeta No te preocupes Vine a ver a tu hijo A mi hijo David 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 ¿Dónde estás? ¿Ah? David ¿Dónde estás? Aquí estoy Nuestro padre quiere que vayas enseguida David Padre Padre Arrodíllate David Él es el profeta Samuel Y a tus otros siete hijos Pero el Señor no me permitió ungir a ninguno de ellos Este niño Es a quien Dios ha elegido Él recibirá el ungimiento Él recibirá el ungimiento Dios mi Señor, he realizado el ungimiento según tu voluntad Bendice a David y protégelo No dejen que nadie sepa de esto porque Saúl tratará de lastimar a este niño No dejen que nadie sepa de esto No dejen que nadie sepa de esto No dejen que nadie sepa de esto Y ataca Ataca Bloquea 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 Ay, princesa ¿Por qué pierdes el tiempo con espadas? ¿Qué hay de las muñecas y los vestidos lindos? Creo que es bueno que sea tan segura e independiente Pero una princesa debe tener gracia y elegancia Muy bien Jonathan, quiero un combate de verdad ¡Aquí voy! Me esquivaste Me esquivaste Ya verás ¡Ya verás! ¡No! 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 ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¡Estoy aquí! Mi dulce hermana, temía que Miriam te hubiera lastimado. ¡Sigue! ¿Segura que estás bien, Mika? ¡Esta vez te ganaré! ¡Ya! De acuerdo, ¿estás lista? Príncipe Jonathan, tengo que decirle eso. Otra vez. ¡Estoy lista! ¡Ataca! ¡No te vayas! ¡Jonathan, quédate! ¡Jonathan! ¡Jonathan! Muy bien, princesa Mika, yo puedo jugar. ¡No! ¡Yo quiero jugar con Jonathan! ¡Jonathan! ¡Padre! ¡Cálmate, padre! ¡Me maldijeron! ¡Pero nadie tomará este trono! ¡Este lugar es mío! ¡Mío! ¡Padre! ¡Aléjate! ¡Yo soy el rey! ¡Yo soy el rey! ¡Yo soy el rey! ¡Un espíritu del mal ha molestado al rey! ¡Gol! ¡Aléjate! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡He rey! ¡Esta! ¡Gracias! 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 ¡Nadie robará mi trono! Entra, esta es tu alcoba. ¿Mi alcoba? ¿Solo para mí? Por supuesto, ya es tarde. ¡Descansa! ¡Qué bien! ¡Al fin! ¡Mi propia alcoba! ¡Sí, sí, sí! Apenas ayer los ocho dormíamos apretados en una cama. Empujando, bromeando, cayendo. Pero hoy tengo mi propia alcoba. Y es más grande que la de mi casa. ¡Mi alcoba! ¡Mi alcoba! Puedo hacer besos. Y nadie me dirá que la limpie. ¡Hola! ¡Hola! ¡Canta de una forma impresionante! ¡Hazlo otra vez! ¿Qué? ¿Cuál canción? La que tú quieras. Tal vez la que acabas de cantar. ¡Hazlo, hazlo! Ah, te vas a necesitar tiempo para estar listo. ¡Ya me callaré! ¡Canta ya! ¡Canta de una forma impresionante! ¡Canta de una forma impresionante! ¡Canta de una empresa impresionante! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡El ejército de filisteos está listo para atacar! ¡Los filisteos! ¡Avisen al ejército enseguida! ¡Todos los soldados al Valle de Elar! ¡Toma la lanza del rey y corre tras él! ¡Sí, señor! ¿Adónde crees que vas? ¿No lo ves? ¡Los filisteos nos invaden! ¿Pero a dónde vas? ¡Voy a la guerra! ¡Soy el ayudante del rey! ¡Si quieres que te cante otra vez, tendrás que esperar! ¡Ya me voy! ¡Adiós! ¡Qué estúpido! ¡Cree que la guerra es como un juego! ¡K não! ¡K, sin落! ¡K, half! ¡K! ¡Adiós! ¡K, gol! ¡K, gol! ¡K, gol! Vense, aunque sabemos que no podrá, nosotros seremos sus esclavos. Y si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. Solo uno. ¿Quién va a ir a callarlo? Soldados, ¿hay alguno entre ustedes? ¿Alguno que pueda callar a Goliat? Si lo hacen, les daré tesoros que no podrán contar. Y a mi hija como su esposa. ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Al que llaman, judíos! ¡Está muerto! Su Alteza, yo pelearé. ¿No eres demasiado joven? El Señor me protegerá de la mano de la bestia filistea. Puede ser. ¡Tu reto fue respondido! ¿Esto es lo mejor que tienen? Pobre niño, te cortaré a la mitad y alimentaré a las aves. Tú confías en tu espada, yo vengo en nombre del Dios y Señor de todo. ¡No! No! 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 ¡Hijo de Israel! ¡Ataque! ¡Hijo de Israel! ¡Logramos la victoria! ¡Derrotamos a los finisteros! ¡Dime, David! ¿Es cierto que peleaste contra el gigante y ganaste? ¡Se honesto! ¡Sí! ¡Mientes! ¿Cómo un niño como tú puede vencer a un gigante? ¡Admítelo! ¿Qué tú buscaste? ¡Dime! ¿No tienes fe en tu esposo? ¿Esposo? ¿Quién? ¿Tú? Sí, yo. ¡No! ¡Jamás! ¡No me casaré con un pastor! ¡Nical! ¿Qué estás haciendo? David está bromeando y dice que vamos a casarnos. ¿Eso es lo que dijo? ¡No! ¡Dime! ¡Dime que una princesa no se casa con un plebeyo! Mi dulce princesa y el niño plebeyo. Pero es cierto. ¡No! Nuestro padre prometió entregarte el matrimonio a aquel que venciera a Goliath. Y eso hizo David. ¿Papi? Una promesa es una promesa. Pero ahora no. Aún son muy jóvenes. Serás la esposa de David. ¡No puede ser tan malo! Es muy agradable. Puede cantar para mí. También sabe pelear. Podría tenerlo como mi guardaespaldas. Desde ahora David estará al mando de la defensa militar contra los filisteos. ¡No! 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 Señor David volvió a ganarle a los filisteos. Desde que pusiste a David a cargo de la defensa hemos estado a salvo de los invasores. ¡Ah! ¡Qué herida! ¡Hola David! ¡Revolvato a miles! ¡Y tú has matado a decenas de miles! Yo a miles. Y David a decenas de miles. Así que mis propios súbditos lo consideran superior a mí. ¿Qué harán después? ¿Derrocarme y poner a David en mi lugar? Padre, ¿sabes que tu súbdito más leal es David? Su anteza, traje dos mil prisioneros y sus riquezas Mire, todo esto es suyo ¿Qué sucede? Estaba probando los reflejos de mi mejor guerrero Y fue algo impresionante Estoy muy cansado, ya te puedes ir También debes estar cansado, ven te acompañaré Alguien te está esperando en el jardín, ve a saludar Dios mío, los celos aconsejan con odio el corazón de mi padre para ir a David ¿Por qué pasa esto? Bueno, princesa, ya no eres una niña pequeña Recuerda la gracia y la elegancia En especial frente a ese joven ¿Sí? Sí, Miriam No olvides estar erguida De acuerdo ¡Oh, el héroe regresó! ¡Oh! Mical, ¿cómo estás? Oí la noticia, otra gran victoria Y no hubo ningún truco ¿En serio? ¡Dios del cielo! Veamos si nuestro héroe se ganó su fama Es mi fama tan solo un montón de trucos Si es así, no podría saberlo, mi héroe ¡Oh, el héroe se ganó su fama! ¡Oh, el héroe se ganó su fama! ¡Oh, el héroe se ganó su fama! ¡Gracias! ¡Mírense los dos! parecen ratones mojados otra vez cuando van a madurar ya no son unos niños así que quieres la mano de mi hija en matrimonio fue una promesa que hizo hace años por supuesto yo era un niño entonces pero... pero, ¿crees que ya tienes la edad? sí, una promesa es una promesa pero hay un precio por la novia mañana antes del atardecer tráeme los anillos de 100 soldados filisteos padre, eso es ridículo ¿cómo podrá David vencer a 100 hombres el solo? es una petición ridícula creí que el que se casara con mi hija tendría que demostrar que era digno de ella el rey tendrá lo que me pide y lo tendrá mañana antes del atardecer volveré pronto David Admir, asegúrate de que no vuelva hermanos, ¿qué hacen? te ayudaremos el rey Saúl me dijo claramente que debo lograr esta misión yo solo ¿no ves que es una trampa? el rey Saúl te envió a luchar solo en contra de 100 soldados desea que mueras iremos contigo pero si no cumplió mi palabra nunca me casaré con ella iré yo solo ya David déjalo ir si no regresa mañana iré a vengarlo Dios de la rectitud protege a mi hermano señor hay más de 200 soldados ahí primero los dividiré primero los dividiré oigan aquí mis listeos es un ataque prepárense para luchar ¿dónde están? día uno corre por ahí están aquí encuéntrenlo sí señor eso no es un hombre contra nosotros encuéntrenlo ahí es el israelita está por ahí no esta flecha es del ejército israelita al frente y atrás estoy roviado dios mío dios mío dios mío y mi fortaleza protéseme deos mío deos mío ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Lo encontramos apuntando una flecha para matarte ¿Una flecha? Con cascabel Perdóname la vida Yo me encargaré de este traidor ¡No! No dejaré que derrames la sangre de un israelita ¡Princesa! ¡Princesa! ¡David regresó! Su Alteza Traje el precio que puso por Mikal Aquí están los anillos de cien soldados filisteos Alteza Son anillos de los filisteos Ahora me da su bendición para casarme con Mikal ¡Hay que matarlo! ¡Está tratando de tomar mi reino! ¿Qué están esperando? ¡Mátenlo! ¡Corre, David! ¡Corre! ¡No lo dejen ir! ¡Por favor, padre! ¡David, goza del favor de Dios! ¿Vas a oponerte a nuestro señor? ¡Abner! ¡Vétase! Por fin nuestra hermosa, hermosa princesa se casará con David Un valiente guerrero Nuestra hermosa, hermosa princesa David, ¿qué pasa? Tu padre trata de matarme ¿Mi padre? ¿Matarte? ¿Por qué? Yo no lo sé ¡Deprisa! ¡Cierra la puerta! ¡Deprisa! ¡Sí, princesa! ¡Ah! 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 David, ¿qué es lo que nos está pasando? No, lo sé ¡Oh! ¿Qué vamos a hacer? Dios, están a punto de derribar la puerta No, David, escapa En cuanto Abner entre, no me dejará detenerlo ¿Mical? David ¡Derríbenla! ¡Miren! ¡David está en el techo! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! No lo encontramos, señor No pudo haber escapado de la ciudad ¡Vigilen la entrada! Papá ¿Por qué estás haciendo esto, papá? ¿Qué te ha hecho? ¿Tú amas a David más que a tu propio padre? ¿Dejarías que me matara para que tomara mi reino? No hablas en serio Este es mi trono ¡Mi corona! ¡Mi reino! Nadie se llevará lo que es mío ¡Ni siquiera tú! ¡Ni siquiera tú! ¿Estás bien? ¡No la toques! ¡No tienes derecho, padre! ¡David! Hay muchos soldados en la puerta ¿Cómo podré escapar? ¡No puedes irte a la puerta! David, príncipe Jonathan. Adiós, David. David, ¿qué ha hecho para merecer esto? ¿Qué ha hecho David? Esto no puede estar pasando. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho David? Ah, solo tenemos el pan de los sacrificios. Toma un poco de él. Gracias. Un general debe tener un arma. Esta espada perteneció a tu primer adversario, Goliat. Gracias. ¿A dónde te dirige? Pues, ya que el rey Saúl quiere matarme, tendré que salir del país. El sacerdote Ahmeles le dio comida y un arma. Abner, quiero a Ahmeles y a todo su clan muertos. Ahmeles es un sacerdote de Dios. Cualquiera que ayude a mi enemigo es mi enemigo. ¡Ejecútalos! Somos sacerdotes. No le temes al juicio de Dios. Cometiste una traición. ¡Mereces tu destino! El Señor les cobrará esto. Dios mío, mi Señor, dime qué hacer. Dios mío, mi Señor. All that's familiar, everyone I care for, now so far away. Lord, show me the way. Give me strength to keep my head up high and hold. Faith of your promises, all that's familiar and real, I care for. Now I'm so far away, not far away. Stay still, I trust in you to show your wonderance. Power and love break me to a complete dependence. I see your face and let me know your heart. And let me know your heart. ¿Cuántos? ¿Veinte? ¿Treinta? Ah, mucho más. ¿Quiénes son? ¡Los envió el rey Saúl! ¡Pues me encontraron! ¡Vengan! Soy Eliab. ¿Eliab? ¿Mi hermano? David. ¡Shamad! Te buscamos cuando escuchamos lo que sucedió. Alguien nos dijo que estabas aquí y decidimos venir enseguida. Mi rey, te ofrecemos nuestras vidas. ¿Eliab? ¿Qué estás haciendo? Soy yo, tu hermano menor. El profeta Samuel te ungió como el elegido de Dios en Israel. Sí. Eres mi hermano, pero también eres mi rey. ¡El rey David! Hermano Shammah. ¡Rey David! 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 Nos reunimos cuatrocientos hombres para luchar contigo. ¡Rey David! 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 No importa que me haya hecho. No debemos lastimar a alguien que fue ungido por Dios. Rey David! ¡Rey David! ¡Rey David! Ahí están las tropas. Yo mismo las dirigiré. ¡Así, Asif! ¡David! ¿Dónde estás? ¡No puedo verte! ¡David! ¡Vine por ti! ¿Qué? ¿Una mujer? ¡Princesa Mikal! Creímos que eras un espía de Saúl. Son los soldados de David, ¿verdad? ¿Dónde están? Necesito verlos. Él está... David no puede verte. ¿Eres Elias? Sí, soy el hermano de David. Elias, te lo ruego. Por favor, debo hablar con David. ¡Vete a casa! Vine hasta aquí solo para ver a David. El rey Saúl quiere matar a mi hermano y tú eres su hija. Pero... Amo a David. Tu amor sale sobrando. No dejarán de pelear hasta que David o Saúl mueran. No. David y yo... Nunca debieron conocerse. ¡Vete, Mikal! Tu padre caerá ante nuestra espada. ¡No! No... 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 y 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 saúl y su ejército vienen hacia acá no podemos escondernos prepárense vaya así que ahí se esconden no dejen que ninguno se escape en especial david se han ido se han ido escaparon señor y mire hay huellas de sus caballos se fueron por allá síganlos que no escapen llevamos horas escaparon qué son cientos no pudieron desaparecer encuéntenlos sí señor voy a descansar sí voy a descansar sí voy a descansar david el señor el señor trajo a tu enemigo a tus manos aprovecha ve si lo dejas ir lo lamentarás con tu vida yo voy a descansar no 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 ¿Qué haces? Retrocedan Es una orden ¡Qué bien! Señor, debieron irse a otro lugar ¡Mi rey! ¿Por qué me persigues? ¿Qué no es David? ¡Eres un inútil! ¡Mira! ¡Esta tela es de tu túnica! ¡Pude haber tomado tu vida! ¿No ves que no tengo el deseo de lastimarte? ¡Vamos por él! ¡Mándase a la colina de Hachilá! ¡Que no escapen! ¡Atrápenlo! ¡Atrápenlo! Señor, está muy oscuro No podremos encontrarlos ¿Por qué no acampamos y continuamos al amanecer? Iré a la tienda de Frey Saúl con Abisha Los demás quédense aquí Abisha, sígueme Arraigando Arraigando Abisha aún es nuestro rey ¡Vámonos! ¡Abner! ¡Despierta! ¿Quién dijo eso? ¿Quién me llamó? ¡Abner! ¡Tú seguías durmiendo mientras tu amo estuvo en peligro! ¡Esa no es razón suficiente para que te echen! ¿Cuándo estuve en peligro? ¡Voltea, Abner! ¡Encuentra la lanza y el jarrón de tu amo! ¿Mi lanza? ¿Mi jarrón? ¡Mira, rey! ¡Aquí están tu arma y tu jarrón en mis manos! ¡Entonces entraste aquí mientras dormía! ¡Dios puso tu vida en mis manos de nuevo! ¡Pero yo no lastimé al rey que Dios ungió alguna vez! ¡Así como valoro tu vida, Dios valora la mía y me protegerá de todos los peligros! Dios está con David El Señor con David Dios cuida a David Dios lo protege Dios me abandonó ¡Altesa! David ya está fuera de nuestro alcance Ya cruzó hacia la región de Siglajengat Como ese es un territorio enemigo, ya no podemos seguir nuestra búsqueda David, querido David ¿Acaso también me extrañas de la forma en que yo te extraño? David ¿Cómo has estado, Mikal? Mikal Mikal Ya no te seguirá el rey Saúl Construyamos tu reino Una nación no puede tener dos reinos Y el legítimo rey de Israel es el rey Saúl Estuvimos ahí cuando el profeta Samuel te ungió como rey Sabes que el Señor ya abandonó a Saúl El verdadero rey de Israel eres tú Eres el único rey de Israel El verdadero rey de Israel ¡Guerra! ¡Guerra! David, el rey aquí se está invadiendo Israel Las tropas filisteas ya se dirigen al castillo del rey Saúl Que todos se preparen para la batalla ¿Batalla? ¿De qué lado estás? De Israel ¿Sabes lo que dices? ¿Crees que Saúl te dará la bienvenida? Su primera reacción será lanzarte una flecha Terminaremos peleando en contra de los israelitas ¿Y entonces qué? Yo debería... Esta no es tu guerra Es entre el rey Saúl y los filisteos Es problema de Saúl Si Dios lo sigue reconociendo como rey Le dará la victoria Si no, obtendrá lo que merece Son demasiados Al menos hay diez de ellos por uno de los nuestros Samuel, traigan a Samuel ante mí Señor, el profeta Samuel murió hace cinco años Sí, murió Entonces, ¡un sacerdote! Debemos ofrecer un sacrificio a Dios para que nos ayude Ya no hay sacerdote ¿Qué? ¿Por qué? Los mataste cuando ayudaron a David a escapar hace unos años Si están muertos Quiero a un mago que llame a los muertos Padre, a Dios no le gustará eso ¡Quiero al mago! ¡Oh, irarara! ¡Irarara! ¡Irarara! ¡Gapetisigüe! ¡Siri, siri! ¡Ahorra! ¡Acargisim agua! ¡Kara! ¡Oaximiazla! ¡Goea! ¡Ea! ¡Agua! ¡Oirarara! ¡Kama! ¡Oirarara! ¡Ayú! ¡Larearara! ¡Es el profeta! ¡No! ¡No! ¡Profeta Samuel! Los filisteos formaron un ejército en mi contra Son demasiados Ya no sé qué hacer Ayúdame, por favor Dios te eligió para ser rey Pero solo le has causado desgracia con tu orgullo Él te entregará los filisteos mañana Tú y tu hijo caerán de sus espadas Mañana Mañana ¡No! 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 ¡Ahí está Saúl! ¡Vaya atrás él! ¡Jonathan! ¡Oh, padre! ¡Oh, Dios! ¡Me ha olvidado! ¿El rey Saúl murió? Esta es su corona. El ejército israelí fue aniquilado. El príncipe Jonathan murió. ¿Jonathan? 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 ¡Jonathan! Tu belleza, oh Israel, fue muerta en estos lugares. ¿Cómo es que cayeron los grandes? ¡Oh, hijas de Israel! ¡Lloren por Saúl y por mi hermano Jonathan! Y ahora los filisteos se dirigen al castillo del rey. ¡Mical! David, no vayas. Esta no es tu guerra. ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! ¡Se acabó, princesa! ¡Se acabó! Tu padre y hermano, ambos murieron. Los soldados israelitas están muertos. ¡Huyeron! ¡Mi padre y mi hermano están muertos! ¡Mátenlos! ¡Que no se escape ninguno! ¡Mátenlos! 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 Si mi padre y Jonathan murieron Ya no me queda nada en el mundo Solo quisiera haber visto a David una vez más ¿Quién sigue? ¿Alguien más? ¡Es David! ¡Es el que nos va a golpear! ¡Cobardes! ¿Qué están esperando? ¡Le temen a un solo hombre! ¡No podré con todos! ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¡Israel no será vencido! ¡El Señor está con nosotros! ¡Ezrael no será vencido! ¡Ezrael no será vencido! ¡Ezrael no! ¡Ezrael no será vencido! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Disculpa la parronza. ¡Acaben con los miliseos! Perseguimos a todos los miliseos y conseguimos que se retiraran. ¡Que viva el nuevo rey de Israel, el rey David! ¡Viva el rey! ¡Viva! 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 ¡Viva el nuestro rey! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el nuestro rey! ¡Viva el nuestro rey! ¡Viva el nuestro rey! ¡Viva! 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 Dios nos ha encomendado cuidar a este pueblo como un rebaño a su pastor. Debemos guiarlos a pastizales verdes mientras el Señor lo ordene. David reinó durante 40 años. Fue el más grande rey que Israel haya conocido. ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!